El señor Tulio Pavone preguntaba si él estaba obligado a cancelar el servicio de gas que no estaba recibiendo por una avería en la tubería que va desde el estacionamiento hasta los apartamentos. Evidentemente esta avería de estos cuatro apartamentos, si todavía no, si es un tubo individualizado, le corresponde a la vivienda. Si es un tubo común, le corresponde a la comunidad de copropietarios quien tiene que encargarse de la reparación. ¿Cuándo saber cuándo una reparación de una tubería de gas le corresponde a la comunidad o le corresponde al vecino, al propietario del apartamento? Cuando esto no está individualizado, se no forma parte de las tuberías centrales. Me imagino que ellos no saben en qué parte de la tubería habrá la fuga de gas y por eso procedieron a suspender el servicio de esos cuatro apartamentos. Pues vale la pena que la comunidad haga la investigación, averigüe dónde está la tubería y una vez que haga la sustitución, uno a uno, ellos pueden ir identificando a quién le corresponde pagar los cambios de esas tuberías. Bien claro está, tuberías centrales le corresponde pagar a la comunidad de copropietarios, tuberías individualizadas le corresponde pagar al vecino. Pero desde mi punto de vista, usted no debería de distribuir o no les debería ser distribuido, no debería ser común para usted el servicio de gas y para las otras tres personas que están en la misma situación, hasta tanto esta situación no se haya resuelto. Lo que tiene es que rápidamente pedirle a la comunidad de copropietarios que haga la investigación de determinar dónde está la fuga y si le pertenece a las tuberías centrales, lo asumen ellos y si son tuberías individualizadas, pues una vez que las harán ellos, las tienen que asumir ustedes. Esa es la respuesta que podemos darle ante esta inquietud, señor Tulio, que nos envía, al servicio de atención pública y gratuita de mi conducta.